hola qué tal amigos cómo están muy buenos días me encuentro acá en aramburú yéndome al grupo verona una vez ya concluido mi curso de topografía allí en huancayo pues me toca accionar en bienes raíces aquí con el grupo verona como ven en mi camisa miami beach peruano junto de la mano con el grupo verona y amr ingeniería topográfica no es mi empresa hago servicios de topografía también construyó cuando me contratan voy a las obras lo que sea no carreteras canales pistas y veredas en mi profesión pero también accionó en lo que es la venta de lotes y estacionamientos de miami beach peruano entonces les invito a todos los profesionales y a los no profesionales que se vean una gran oportunidad en las ventas porque todo en esta vida es venta desde que amaneces estás haciendo ventas o te están vendiendo cualquiera de los dos pero se hace entonces necesitas un ingreso extras quieres pagar algunas deudas o quieres vivir bien o tranquilo y feliz pues acciona en miami beach peruano cómete las comisiones que están extraordinarias y listo yo te enseño yo y mi equipo te enseñamos a como prospectar y a como poder accionar en miami beach peruano es muy sencillo es muy fácil simplemente enfoque y disciplina y saber realmente lo que estás haciendo a dónde quieres llegar porque hay algo que es muy cierto si no sabes a dónde ir entonces es muy importante que sepas definir tus objetivos y tus metas ¿no? así que yo me estoy dirigiendo ahorita a las oficinas del grupo Verona a seguir llamando a seguir prospectando a las amistades y a personas también en frío ¿no? a los que no conozco ¿no? a los que son de mi rubro y de otros rubros también ¿no? así que les deseo todo lo mejor y si desean pertenecer a miami beach peruano simplemente me escriben y accionamos los traigo a la oficina les preguntan todo lo que deseen les presento a los top top de miami beach peruano para que ustedes puedan tener la seguridad y confianza para que ustedes puedan acceder a las ventas de noticias y estacionamientos y comerse en esa gran condición así que chau chau nos vemos cuídense ¿qué?